La Paz se escribe con empleo, formación y oportunidades. Esta semana en el Ministerio del Trabajo hemos venido avanzando en los siguientes programas. Se realizó en Bogotá el Encuentro Sí a la Paz. Representantes de la sociedad civil, voceros de las centrales obreras, empresarios, dirigentes de distintos partidos políticos, líderes del sector cooperativo, artistas, activistas de derechos humanos, mujeres y jóvenes junto a la Ministra del Trabajo Clara López reiteraron su compromiso con la paz como vía para romper el pasado de desigualdad, inequidad económica y exclusión política que requiere el país. La titular de la cartera exhortó a los casi mil asistentes a reafirmar el compromiso con la paz como salida política al conflicto interno respaldando el plebiscito y señaló de manera categórica que el tema de la transformación social del país pasa necesariamente por la concreción de la paz. Acompañada del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Filippo Grandi, la Ministra del Trabajo viajó a la ciudad de Cúcuta donde se comprometió con las víctimas del conflicto armado de Norte de Santander a la interlocución con el Gobierno Nacional para la garantía de sus derechos. Para la legitimación del plebiscito se requiere de la participación activa de las víctimas, precisó la jefe de esta cartera. Durante el acto de instalación en Bucaramanga de la XXVIII Asamblea Nacional de Delegados del Sindicato de los Trabajadores de la Energía de Colombia, y con la presencia de más de 300 trabajadores, la jefe de la cartera del trabajo expresó que la etapa del postconflicto tiene que ser la oportunidad de un nuevo trato para llevar a trabajadores, empresarios y gobierno a trabajar por metas comunes y propósitos nacionales. También en su visita a la capital santandereana realizó un ejercicio pedagógico en el Foro sobre la Paz con lideresas sociales, políticas y comunitarias y se reunió con los funcionarios de la Dirección Territorial de Santander. En el Ministerio del Trabajo, en reunión de seguimiento sobre temas laborales de Ecopetrol, el presidente de esta empresa estatal, Juan Carlos Echeverry, invitó a la titular de la cartera laboral a acompañarlo y recibir el complejo petrolífero Campo Rubiales en el departamento del Meta. Directivos del Grupo Argos en visita a este ministerio expresaron que su compañía acoge prácticas de equidad laboral impulsadas por esta cartera en temas de género y teletrabajo. En conversatorio del Consejo de Empresas Americanas, CEA, la ministra López afirmó que el diálogo social debe primar en la nueva etapa que va a tener el país e invitó a los empresarios a articular las estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad de cara al postconflicto. Durante los primeros cinco meses de 2016, los empleadores inscribieron a través del Ministerio del Trabajo 641.232 vacantes. De estas 641.000 vacantes, 200.000 fueron colocadas a través del Servicio Público de Empleo en todas sus versiones. Como una buena noticia que refleja el dinamismo de la actividad laboral en Colombia, la ministra Clara López celebró la disminución de la tasa de desempleo para el mes de mayo, la cual se ubicó en 8,8%, la más baja de lo que va corrido en el siglo XXI.